Buenas tardes Un gallo con muchos huevos Porque Noely ha visto las De... ¿Cómo se llama? Una película de huevos Y una película de huevos Y un pollo Digger morning, mamá Digger morning Digger morning Entonces Yo sé que esas películas... Bueno, ella no entiende así como que el doble sentido De los... porque alburean mucho y así Pero le gustaron porque le gustan los huevos Le gustan las gallinas, le gustan los gallos Y pues vamos a llevarla a ver Entonces nos vamos a divertir nosotros Y a nosotros pues sí, también es Good morning ¿Quién anda jugando Barbies? ¿Quién anda jugando Barbies? Hi, Sophie ¿Cómo se llama el oso, Noely? Sophie ¿Y este osito chiquito? Pero se quiere agarrar sus pies Y Noely está jugando con sus Barbies Entonces nos vamos a bañar ¿No, mami? ¿Les gusta la cama de papi y mami, huh? Ja, ja, ja La perspectiva de Santi La perspectiva de Santi ¿Cuál? Así ¿Está jugando Y así Esa es fácil Hay que ir en el parecer Ha Que 50 No, todavía no va a empezar ¡Suscríbete al canal! ¿sabes quién es ese? ¡Graciante aquí con Santi! ¡Mira, mamá! ¡Una, dos y tres! ¡Santi! ¡Santi! ¡Bonita, Santi! ¡No, me voltea para acá, mami! ¡Una, dos! ¡Santi! 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 ¡Cachetón! ¡Ya! ¡Te tiraste dormido! ¡Te tiraste dormido! ¡El pelo se le aplastó! ¡Ya se acabó la película y venimos a desayunar! ¡No te hizo de adredes! ¡Fue un accidente! ¡Él no sabe! ¡No sabes! ¡Te ves feia! ¡Nando se está tomando un café! ¡Toma! ¿Y sale? ¡Sí sale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le está enojada! ¡Ya tiene hambre yo creo! ¡Pero comió palomitas! ¡Comiste palomitas! ¡Comiste! ¡Ay! ¡Los dulcecitos! ¡Y luego todavía te hizo un chocomis! ¡No te crees que así! ¡Santi está calmadito! ¡Esperando su comidita! ¡Y luego yo le puse la diadema y le jaló el pelo y ya no quiere peinarse! ¡A ver! ¡Ya al ratito te peino bonito! ¿Ok? ¡Vamos a buscar unos pañales de la talla de Fanta! ¡Tenía 4! ¡Del size 4! ¡Pero es 3! ¡Ok! Estos Pampers son creo que los que no hemos... ¡Ay! ¡Se va a romper! ¡Los que no hemos tratado! ¿Vamos a tratarlos? ¡Sí! ¡Acalarlos! ¡Sí! ¡Ay! Está haciendo un poquito calor Pasamos a la sillena A agarrarle un regalo a mi suegra Ahí también agarré... Bueno Yo tenía una blusa negra Básica Me agarré esta A $6.99 Me agarré también un top de... Un sports bra Porque también... También cómodo Sin... Quería tener buenas de una Y a Santi le agarramos un de este Que estaba barata $3.99 ¿Eso? ¡Mande! ¡Ay! Me estoy sudando Es que te me da... ¿Te duele? Agarramos un cepillo de este Que es para el cabello mojado Y estos ahorita los voy a abrir A ver si es cierto que son macaroons Estaban en la sección de comida Y había un montón de cosas así como que raras Pero como orgánicas Y secas o así Y Nodelia agarró Ya está cargada Puedes prenderla Agarró estos dos libros ¿Cuál te gustó más? Gusto eso ¿Te gustó? ¿Qué te leí? Ahí está Todo el tirichero No, no limpiamos Miren, así se ven Están minis Ahorita los vamos a probar ¡Ay! ¡You look so pretty! ¿Cómo se dice? ¡Thank you! ¡Me gusta tu pelo! Allá enfrente ¿Vete vamos? Sí ¿Allí? Así ¡Ay, no! Y Shanti Ya se quedó solito Él así se ve su outfit Y se lo doblé Y le quité la camisa Porque tenía mucho calor El bebé ¿Verdad papá? Tenía mucho calor ¡Santi, Santi! Vamos a... A Kimi nos vino aquí a acompañar Porque estaba aburridita Y Orlando encargó Pizza Baja La nueva de Cheesy Bites A ver ¿No es nueva? ¿No es nueva? Pues la anuncia no La más reciente La más reciente Pues Y pues ¿Qué mejor Que viendo Videos caseros De... ¡Ay, ese tío! Los vlogs viejitos Los vlogs viejitos ¿Eres el niño? ¿Eres el niño? ¿Te acuerdas que también En el parque me pasó? Sí ¿No es que se iba a poner Eso, ¿no? Ya habla, te va a dar un regalo Agárrense Un abrazo Ay, el abrazo Ay, el abrazo Ay, la niña Ay, la niña Y estamos aquí todos reunidos Vino mi mamá Ya va a apinar a Noé Le va a hacer una trenza de corazón Y vino Maggi con Manuel My friend Y... Y... ¿A qué sabor la no? Que... Se disparó la carne ¿No lo sacaron? Ah, para estar en el tren ¿O así no? La olla ¿Y qué? ¿Y qué chips y salsa? Sí ¿El DJ favorito Que no está a mí? Te vigo Ahí está Ken Ahí está mi cuñado Ahí está mi daddy Oye, que digo Clarito May Es tu cola ¿Qué? El DJ que tocó ¿No? Es tu cola de... ¿Qué? De repente estás Ya se duermió Sam La cumbia Y todo Hey, Chee No, ya se moró Recordábamos a Jenny No, es que lo estaba borrando unas Y así la van a meter Así Y esos son los que... ¿Qué? ¿Qué? Ah, partida Y acá está Ya cogiéndose estas Ya me llame Está bueno Santi Santi, papá Santi Y pues ahora sí Ya para terminar este vlog Disculpen si se ha juntado De varios días Pero es que tengo problemas Con el chip Y también Bueno, no lo he editado Porque la cámara La cámara La computadora Ha estado media rara Se ha calentado Demasiado Y el otro día La internet no servía Así que pues Me tuve que esperar Pero Ahora sí Este Ya que Orlando va a estar De regreso en casa Pues fuimos Este fin de semana A comprar comida Y pues lo que trajimos fue Va a ser como un mini haul Aquí de la comida Pero traje mucha Bueno, esto es Lechuga romana Trajimos Raspberries Que son las frambuesas Mora de la negra Mora azul Baby carrots Tomates De estos Para que se vea Muy este ¿Cómo se dice? Bonita la comida Aquí todavía tengo La col rizada De la otra vez Y traje Pepino Aguacate Ciruelas Manzanas Toronja Ya piqué La papaya También Este y acá hay que calabacitas Pimiento Cebolla Y pues leche Y así Yogurt Para Noeli Y arriba Me puso Me puso Ya la primera Del alma Del alma Del alma A Lupita Ella está Ya en Jalisco México Así que Amiga Gracias por ver Mis vlogs Dice que es Mi fan Número uno Y no se pierde Ningún video Mío Así que Muchos saludos Para ti Y para Jimenita Ya luego Algún día Esperamos Esperamos Volvernos a ver Y pues Ya Hasta aquí Va a llegar el video Chicas Un beso a todas Ustedes Y nos vemos En otro vlog Bye